Tal vez muy pronto ya Mi príncipe verdad Que el momento en que esté junto a mí Sentiré lo que nunca sentí Él me susurra atrás Después me besará Y aunque aún esté muy lejos Solo sé que el sueño se cumplirá Tal vez muy pronto ya Mi príncipe vendrá Y sabré que no es una ilusión Porque me odiaré el corazón Y la felicidad Ayer fue su realidad Y aunque aún esté muy lejos Solo sé que el sueño se cumplirá Alguien lejos de aquí No esperaba que es un placer Alguien con quien descubriré el amor Y ser felices por siempre El amor El amor ¡Gracias!